En esta ocasión, nos es muy grato compartirles a ustedes que en el análisis, la revisión del ejercicio de octubre de 2016 a octubre de 2017, tenemos mejoras en las respuestas, tiempos de respuestas, documentados, están a su disposición y de la ciudadanía en general, y se los comparto. Bueno, nuestra ley, nuestros reglamentos nos establecen aproximadamente, en términos generales, un máximo de 15 días para dar respuesta a los trámites, son 15 días. El sistema ISO, que nos audita los procedimientos al interior de la dirección, nos da 10 días en la mayoría de los trámites. Lo que les queremos compartir el día de hoy es que traemos un promedio de 5.6 días de tiempos de respuesta, es decir, andamos prácticamente a la tercera parte de lo que la ley nos permite. Por supuesto, para la dirección no es un objetivo consumir todo el tiempo que la ley nos da para dar el servicio a la ciudadanía. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, queremos presumirles que en esta circunstancia, de este periodo de un año, hemos mejorado los tiempos. Porque bueno, luego sabemos que nuestra dirección de pronto es muy atendida por los ciudadanos, en términos de quejas y este tipo de cosas que les hemos compartido anteriormente. Y hoy, bueno, es razón de gusto para nosotros compartirles esto. Sobre todo, y hago énfasis en que no es una situación que la dirección puso estos números aquí, es el resultado de la auditoría constante que tenemos del sistema ISO, que es una organización internacional. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Gracias.